Buenas noches amigos del Diario Centroamérica, estamos acá desde el Centro de Cómputo del Tribunal Supremo Electoral en el Parque de la Industria. Tenemos en esta noche al Ministro de Energía y Minas, Luis Chang, quien nos va a compartir acerca de las emergencias que se han tenido para garantizar el fluido de energía eléctrica en todo el territorio nacional. Buenas noches Ministro, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. En realidad creo que ha sido un día bastante importante para los guatemaltecos. El sector eléctrico se conformó con un comité, este comité empezó sus coordinaciones hace más o menos tres semanas y dentro de estas acciones hay inmersos tanto distribuidores, transportistas y agentes del mercado eléctrico, así como el administrador de mercado mayorista y la Comisión Nacional de Energía. Nosotros en este caso lo que hicimos fue una labor de coordinación a lo interno que nos permitió en este caso llevar un monitoreo constante de todos los acontecimientos o apagones que se pudieron dar el día de hoy y de las cuales tenemos reportados hasta el momento 32 acontecimientos. Hasta el momento, ¿cuál es el desempeño del sistema eléctrico? ¿Cómo están funcionando? Pues como mencionaba, los acontecimientos que se han dado son de lo más normal, transcurre como cualquier acontecimiento de un día no ordinario, la única diferencia en este caso pues que hubo una mayor coordinación y una mayor celeridad en este caso para atender algún acontecimiento que se pudo estar presentando. De las cosas que podemos destacar, cosas muy sencillas, árboles caídos, alguna rama que provocó algún fallo en el sistema, fusibles quemados y algunas cuestiones que no pasan de lo normal. ¿Hasta cuánto se mantiene el sistema de emergencia? Bueno, el sistema de emergencia nosotros lo tenemos hasta el día de mañana, cabe destacar también que realizamos una coordinación con otras entidades del sector gubernamental, en este caso Ministerio de Educación, Defensa y Gobernación, para el resguardo de las instalaciones y en este caso también coordinación con el Ministerio de Educación que nos permitía identificar algún fallo en alguna de las, en este caso de los centros de votación. ¿Y para una eventual segunda vuelta se estaría aplicando nuevamente este sistema? Activaríamos el mismo protocolo que venimos manejando, obviamente mantener esa comunicación con las entidades que nos permite a nosotros acelerar, en este caso los fallos que se puedan presentar en el sistema. ¿Cuál sería el mensaje para los guatemaltecos hoy que acudieron a las urnas a votar? Bueno, yo creo que es una, en este caso lo importante destacar es que las elecciones son un evento de civismo, que nosotros como guatemaltecos tenemos que demostrar y al ser un llamado, en cada caso que sea una segunda vuelta, pues que en este caso asistamos a las urnas a emitir nuestro sufragio. Pues agradecemos ya la participación del Ministro de Energía y Minas, les agradecemos a la audiencia del Diario Centroamérica. Gracias.